de tránsito que se ha suscitado aquí en la capital de la república, exactamente en el Boulevard Comunidad Económica Europea. Ha dejado personas levemente lesionadas, mucha precaución al salir de su casa. Esto en la capital de la república, este vehículo tipo turismo. El fuerte impacto pues ocasionó que las personas que se movilizaban en el mismo pues tuvieran lesiones leves y daños materiales. Gracias a nuestro compañero Nelson Sorto, quien ha estado en cobertura.